¡Gracias! Me comenta un Kaisky, el que vale el texto largo y me está en la boca para ver el texto. Buenas tardes y bienvenidos. A continuación, aprovechando la ocasión que nos ofrece Artium, en la celebración de su décimo aniversario y del Día Internacional de los Museos, que es hoy, realizaremos distintas acciones que hemos querido vincular con el 75 aniversario del Bombardeo de Guernica. A través de estas acciones queremos transmitiros cómo, a pesar de la muerte y la destrucción, se pueden llegar a estar momentos de esperanza y libertad. Relacionamos a Guernica con la devastación, el abuso y la violencia. Nuestra reacción contra esta catástrofe se refleja en nuestra propia actuación. El nuestro es un proyecto colectivo que se nutre de la aportación de todos nosotros. No somos profesionales, pero reaccionamos con nuestros propios infortunios y nuestra creatividad. El saber no importa, importa el esfuerzo de realizar las cosas. Termino esta presentación con la lectura de la poesía El hombre acecha, de Miguel Hernández. La hemos elegido porque conecta con lo que aquí, desde este escenario, os queremos decir. Con mi poesía y con mi teatro, las dos armas que me corresponden y más uso. Trato de aclarar la cabeza y el corazón de mi pueblo. Sacarlo con bien de los días revueltos, turbios, desordenados, a la luz más serena y humana. Muchas gracias. 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 Están saliendo cosas que creías que habías olvidado y van saliendo más. gracias. Hemos visto como la dulzura de una bailarina cae por efecto de la destrucción y el caos que se presentan en escena. Gracias. A continuación, nuestro compañero Luis cantará No dudaría, de Antonio Flores, como autocrítica y símbolo de esperanza. Gracias. Buenas tardes a todos. y muchas gracias por venir. Gracias. 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 La paz que quité, no dudaría, no dudaría, volver a reír. Buenas tardes. A continuación desarrollaremos distintas acciones. Hacemos coincidir el décimo aniversario de Artin con el 75º aniversario de Bombard. El Bombardero. Hacéis una pequeña madrita y miras así a tú. ¿Cómo sabes? A que no estés todo en la vida. Vale. Con mi poesía y con mi teatro, las dos armas que más me corresponden y que más uso, trato de aclarar la cabeza y el corazón de mi pueblo. Sacarlo con bien de los días revueltos. Turbios y desordenados. A la luz más serena y humana. y... 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 A mi punto yo te quiero y sin grito, yo te quiero, oh mi corazón Oh mi corazón En las laderas gritan libertad, recuerdo el eco de tiempos atrás De las lucheras, todos los poetas, pesta su luna, pluma bayoneta Y este era un reto, el hacer trabajar sobre la realización De un proyecto que lo presentásemos al público en formato de performance Que es lo que vamos a tener hoy aquí Lo importante de todo ha sido la colaboración de todo el equipo Del hospital de día Pero es un poco el formato y la metodología de trabajo del departamento de educación El trabajar siempre en colaboración con distintas instituciones o agentes de la ciudad ¿Cómo se llega a la idea de que este proyecto culmine en una performance precisamente? Bueno, fue un proceso bastante orgánico Como ha dicho Charo, tiene que ver un poco con un trabajo que ya veníamos desarrollando Y bueno, pues por una serie de coincidencias decidimos que queríamos Y que existía la posibilidad también de hacer una performance en directo Y bueno, la potencia y la creatividad de las personas que han participado Fue un poco lo que ha hecho que esto suceda Ha sido una aportación entre todos Cada uno ha tenido su idea Y luego hemos intentado hacer que este collage funcione como un todo Seguidamente el compañero Heisky dará lectura a su relato Yo no estuve allí Un texto de denuncia contra la barbarie del bombardeo de Guernica Que da voz a las personas que se estuvieron allí Guernica, ciudad sagrada para los escaldones Está siendo bombardeada Guernica, donde permanece imperturbable nuestro roble Y donde se asentaron las leyes más democráticas de toda la historia Es horrible, donde cortes y reyes se han tenido que postrar Y prometerte frente a nuestros reyes, nuestros fueros Para pedir ayuda o para firmar alianzas por diferentes motivos Y es que hay momentos en la historia que determinan el destino de un pueblo De toda una nación El bombardeo de este pueblo desprotegido y alejado de las líneas del frente Dudo exactamente 3 horas y 15 minutos Durante los cuales, con una poderosa escuadrilla de bombarderos y cazas alemanes Eiterranos, con el beneplácico de las fuerzas franquistas No pararon de alojar bombas de esta medida tonelada del peso Acompañadas de miles de proyectiles y tendiarias de aluminio Mientras los cazas descendían para atribillar a la conducción en seguridad El resultado fue la degustación El fuego, el humo, los gritos, la muerte Y luego el silencio Solo roto por el capital de los fuegos Los llantos, los quejidos Y los gritos de personas llamando a sus familiares Para terminar, quiero que instale a una poesía Descrita por una compañera que se llama Joan Ella no pensaba en gremina Pero creo que vale para la ocasión Aquí está Estaba asustado Escondido Encogido Corazón bombardeado El ruido en la calle Caldidos atumadores Miedo Escondido en los cajones Siempre por todos los rincones Yo, solo un niño entonces Ni un solo niño Tremendos temblones Como redobes de tambores A continuación Yudit y Luis Interpretarán Ychason Chivaten Como homenaje y recuerdo De los niños exiliados Durante la guerra civil española Ychason Chivaten Euskal Herriti Kampora Naramate Eta es la kinnora Agur nere 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando acaba de cantar Yuri, desplegamos la caja y quitamos las dos sillas, porque Javi canta encima de la... ¡Hombre! ¡Hombre, Katia! Nos propusieron venir los lunes aquí a hacer una especie de historias así, de arte y de otras historias, y es que como yo ya he hecho antes algo de música y cosas así, me va este rollo del arte, la bohemia, y esta historia voy a volver allí porque es lo que me gusta. El tema de Banning a Vox es el título de un programa informático de música para la gente que no sabe o no sabemos hacer música o no somos músicos profesionales. Entonces Banning a Vox es el nombre de este programa y al final es el nombre, título del grupo y del evento que vamos a presentar en Colombia y por eso es... ¡Gracias! 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 Despertar con la luz de la mañana y renovar Otro día más la fuerza para olvidar en tiempos revueltos Decidir avanzar en el camino sin dejar El pasado ni el destino juega mal en tiempos revueltos No es sencillo avanzar olvidando lo vivido Cuando tanto se ha dado por perdido Y el camino es volver a comenzar Le canto al viento por todo el que venció su desaliento Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar Para empezar Lo... Y despertar con la luz de la mañana y renovar Otro día más la fuerza para olvidar en tiempos revueltos No es sencillo avanzar olvidando lo vivido Cuando tanto se ha dado por perdido y el camino es volver a comenzar Le canto al viento Bueno, pues la verdad es que hacer un monólogo o algo así Sobre un bombardeo de muertos pues me parece una falta de respeto Y claro, ¿y de qué hablas? Y pensando digo pues hombre bombardeos Bombardeos tenemos todos los días aquí De otra clase pero tenemos bombardeos Todos los viernes tenemos un bombardeo Entonces pues quería hablar un poquito de eso De todas estas historias que nos pasan a todos A los funcionarios que nos han bajado el sueldo A los que no cobramos sueldo Y... Pues pueden meter con la educación, la sanidad Todas estas historias La iglesia Qué majo lo de... Son listos los de la iglesia Son más listos que el hambre Ahí en Navarra se compran casas de los maestros y tal Lo ponen a su nombre y putum para ti Nos pagan IBI Nada, 2.500 millones de pesetas al año de IBI Que no pagan ¿Cómo no van a tener? Tienen la hostia Les digo que son listos porque empezaron con un pesebre los tíos Y nada, pues... Me estaba acordando de que... Se supone que pedirle a Dios Es... Pues pedirle por cosas un poquito... Serias, ¿no? Por la parte del mundo, como las mises y eso Y por otras hierbas ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ti mismo en este proceso? Pues que todavía tengo algo de creatividad No se me ha perdido todo Y bueno, intento hacer lo que puedo Pues tengo un amigo guitarrista Y vamos a intentar hacer una especie de... De grupo con otro y tal Dos guitarras y voz y tal Y hacer bolicos por ahí, así Es de entrada eso Luego si salen más cosas en plan más teatral Pues lo que salga es que también está la cosa para tirar cohetes ¿Y qué esperas de la noche de hoy, de la performance? No sé, no sé Pues simplemente que salga como buenamente pueda Que nos curra en ello, sin más Y no sé cómo decirte Será lo que se pueda Salga mejor o peor El caso es que tampoco ni somos profesionales, ni somos nada Si sale bien, estupendo Y si sale medio bien o mal, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? y 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 muchas gracias a todos por por venir hoy pues es un verdadero placer para nosotros en en art room presentar el performance band in a box que es el resultado del trabajo de dos meses de talleres con una colaboración que llevamos ya tres años colaborando con el hospital de día en distintos talleres pero este es muy especial porque culmina en este en este performance os voy a pasar la palabra con susana talallero es la artista que ha llevado a cabo el todos esta esta serie de de talleres y nos va a contar un poco más sobre el performance bueno más que contaros sobre el performance lo vais a ver vosotros mismos y sobre todo daros la bienvenida y quiero agradecer especialmente a heiski a judith a luís a john a javi que se han implicado muy activamente con este proyecto y bueno sin más preámbulos vamos a dar paso a este van en a box que es la banda en la caja la banda que abre la caja, que se expande, os abraza y os da la bienvenida. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Qué guapa! ¡Bravo! 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 Esta mañana me he levantado, oh bela chao, bela chao, bela chao, 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 esta mañana me he levantado y he descubierto el invasor. ¡Qué brillero quiero contigo! Oh bela chao, bela chao, bela chao, 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 chao. ¡Qué brillero quiero contigo porque me siento aquí morir! ¡Si yo caigo en la guerrilla, oh bela chao, bela chao, bela chao, 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 si yo caigo en la guerrilla. Tú me puedes escuchar Cada una fosa en la montaña O vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Cada una fosa en la montaña Bajo la sombra de una flor Si nace un día cuando la vea O vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Si la gente cuando la vea Se dirá que bella flor Será la flor un guerrillero O vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Será la flor de un guerrillero Muerto por la libertad Será la flor de un guerrillero Muerto por la libertad Será la flor de un guerrillero Muerto por la libertad Será la flor de un guerrillero Se dirá que bella flor de un guerrillero ¡Vamos a tocar algo un poco serio! Bueno, serio. Es como cantar a tener una nueva oportunidad, ¿no? A tenerla y a darla a la vez. Es una canción que se titula Siete vidas tiene un gato. Cuatro años de felicidad intercalada. Cuatro años de desconfianas miradas. Una historia de amor interrumpirá. Maldita sea, mal maldita sea mi vida. Maldita sea, 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 maldita sea mi vida. Nada, mirándolas a la nada y pensando en ella que me dio todo por nadar. No puedo olvidar su cuerpo de escudo, me revienta a pensar quién puede estar encima suyo. Cuando pienso que alguien te puede tocar, te lo juro que el corazón se me hace un rubro. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Mi cariño es pa' decirte que me olvidas que hay un gato. Seis minas ya que me bajó y esta última la quiero vivir a tu lado. Ya tu lado, ya tu lado. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!